¿Cuántas veces me has oído decir que el mundo está lleno de cosas raras? Teóricamente muchas, en especial si eres parte de la audiencia de huesos amarillos. Pero en la teoría fueron, siguen y seguirán siendo pocas porque vives en un planeta maravilloso, con una capacidad incombustible de echar y seguir echando mano a su cartera histórica y enseñarte siempre algo que te va a dejar abismado. Te garantizo que aquí y ahora este será el caso y te dé risa, te quedes sin aliento o simplemente no lo creas. Te puedo asegurar que esto existe y que se exhibe dentro de un museo curiosísimo, en la segunda ciudad más poblada de Rusia, San Petersburgo. La Federación Rusa tiene muchas más cosas que decir a su favor que ser el país más extenso del mundo. La madre Rusia ha visto ir y venir personajes interesantísimos, pero hay uno en particular que es especialmente fascinante. Su nombre fue Rasputin, o si quieres ser más respetuoso, Grigory Yefimovic Rasputin, nombre completo. Muy poca gente en occidente lo conoce. Vergonzosamente algunos de nosotros solo lo recuerdan por haber salido como personaje en un juego de video. Pasa que este señor en la realidad tuvo una vida que merece ser contada. Nació el 21 de enero de 1869 en Pekroskoye, una aldea del Distrito Federal de los Urales, en Rusia. Desde jovencito, Grigory Rasputin se interesó por las cosas místicas. Procuraba parecerse físicamente a Jesucristo. Hacía labores de curandero y hechicero. Sea cierto que tenía poderes místicos o no, le fue muy bien, porque a los 36 años fue llamado al Palacio de los Zahares para controlar una terrible hemorragia que padecía el hijo único de la zarina, Ana Virubova. Y oye esto, los doctores daban al chiquillo por muerto. Pero Rasputin, por medio de hipnosis, logró no solo controlar la hemorragia, sino además salvarle la vida. Esto le ganó el favor de los Zahares y fue un empujón vital en su carrera. La aristocracia rusa se sintió fascinada por este hombre, quien inmediatamente contó entre su cartera de clientes a las figuras más eminentes del país. Se decía que el carisma de este sujeto estaba fuera de este mundo. Y quizá las fotos en blanco y negro no permitan atisbarlo, pero además muchos testimonios rezan que tenía unos ojos azules eléctricos hipnotizantes. A pesar de contar con una cultura muy vasta, cosa meritoria porque nació y se crió en una aldea muy pobre, y estar dotado de una inteligencia formidable, Rasputin cometió errores. No porque algunas personas de la vena revolucionaria que estaba empezando a despertar en Rusia no veían a este, a quien tildaron despectivamente como el monje loco, con buenos ojos, sino porque se ganó enemigos poderosísimos entre la propia realeza rusa. Y hay que admitir que por buenas razones. Pasa que había rumores de que Rasputin se estaba acostando con la esposa de todos los zares. El problema con los rumores es que muchas veces son falsos, maliciosos e infundados, pero otras, como este caso, eran ciertos. Rasputin tuvo el mérito de haber hecho que revolucionarios comunistas y la nobleza rusa trabajaran juntos durante un corto tiempo en un odio consumado hacia el hombre. Porque además de haber amasado un poder político espeluznante, para más Inri, las mujeres de los zares andaban diciendo libremente que Rasputin era increíble en la cama y que tenía algo mágico que ningún otro hombre igualaba. Rasputin soportó intentos de asesinato y sobornos. Ninguno de ambos funcionó. Era férreo. Pero la manera en que lograron matarlo al final, aunque difícil de creer, es parte de la historia. Primero, le sirvieron vino y pasteles envenenados con cianuro, pero el veneno no hacía efecto. Uno de los conspiradores, desesperado, perdió la paciencia, sacó su pistola Browning y le pegó un tiro a quemarropa. Pero Rasputin no estaba muerto, estaba inconsciente. Y cuando se dieron cuenta de esto, le pegaron otros dos tiros y encima le propinaron un golpe muy fuerte en la sien. Ya jadeando, el pistolero le tomó el pulso. Seguía vivo. Fue entonces cuando los Zares y quizá uno que otro revolucionario perdieron el control y empezaron a golpear entre todos el cuerpo con bastones y cadenas en un ataque de furia. Incluso uno lo apuñaló. Cuando consiguieron el cadáver de Rasputin, los doctores determinaron que la causa de muerte no fue la golpiza, sino que se ahogó. Pero lo importante es que lo hicieron pedazos. No solo para quedarse con sus cosas, sino mucho más importante aún, con una parte del cuerpo de uno de los personajes más interesantes del mundo. El monje, el hechicero y el amante de todas las harinas. Aquel hombre que ellas, sobre todo ellas, consideraban único e irrepetible. Quizá por eso, a alguien se le prendió el bombillo y se le ocurrió buscar ahí abajo. El pene de Rasputin, conservado en un líquido especial, pasó de mano en mano durante muchos años, hasta que finalmente el gran museo ruso de lo erótico en San Petersburgo logró quedárselo. Hasta el día de hoy, el pene del hechicero está en exhibición. Eso claro, no sin antes agendar a varios científicos rusos que hicieron un estudio exhaustivo del órgano. Estudio que de hecho, se puede leer en la placa en ruso. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.